Queridos Reyes Magos, cuando sea mayor y estudie Medicina en la universidad, me gustaría tener una biblioteca con muchos libros sobre el cuerpo humano y sitio donde estudiar, sola y con mis amigas, en la que me ayuden a investigar para poder acabar con alguna enfermedad incurable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.